Solo en Tía, tunea tu casa. Por cada 5 dólares de compras, participa en el sorteo de 5 equipamientos de hogar. Aprovecha nuestras ofertas. Waffer Amor, 100 gramos. Pague 2, lleve 3. 1,59. 5 cereales McDougal, 22 gramos cada uno. Pague 2, lleve 3. 1,99. Atún Real Salsa de Mayonesa, 142 gramos. Pague 2, lleve 3. 2,59. Nadie es como Tía. Calidad, variedad y economía.